La tradición de vestir a los niños de inguitos en la fiesta de la Virgen de Guadalupe es una costumbre que resalta la fe y la creencia de los oaxaqueños. Por lo que un día antes de la celebración de la Virgen de Guadalupe, un sinnúmero de padres llevaron a sus pequeños a bendecir. Partiendo de la Catedral de Nuestra Señora de Asunción hasta el Templo de Nuestra Señora de Guadalupe en el Parque El Llano. Nosotros le tenemos mucha fe a la Virgen de Guadalupe y traemos a nuestros hijos para pedirle fuerza, salud y que sobre todo que ellos crezcan bien. Ese es nuestro único objetivo que tenemos para venir a presentar a los niños. Cada año la traemos a presentar a la Virgen con la esperanza de que ella crezca sana y fuerte y que nuestra familia le vaya bien en todo el tiempo. Y por eso estamos aquí al pie de la morenita. Esta tradición proviene de la evangelización en México y se consolidó luego de la aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego en 1531. A partir de esa fecha, el mexicano indígena empieza a identificarse con ella y en recuerdo al evento y de una forma gradual en siglos posteriores, empezaron a adoptar la vestimenta indígena para presentarse ante ella como un homenaje y una muestra de agradecimiento. Esta tradición es muy antigua, data de la época de la Reforma, ya que los niños morían a temprana edad. Por eso la Iglesia ha sostenido esta tradición, no solamente hoy diciembre 11, presentándolos a María de Guadalupe, sino siempre lo han presentado durante tres años, porque se dice que al llegar a los tres años, su cuerpo ya se ha fortalecido y pueden ya enfrentar la vida e ir creciendo en gracia delante de Dios como una estatura también delante de los hombres. Es por ello que los niños y bebés son presentados ante la Virgen como una forma de agradecimiento y muestra de fe. Porque es una de las que vamos a hacer, intentando rescatar las tradiciones maquillanas, los niños son los que vienen y representan a cualquier, primero el amor, el amor a los hijos, el cuidado, explicarles desde pequeños a la mujer. Para el Imparcial de Oaxaca, Denise Pérez Antón.